Pero tenía una duda, una inquietud para plantearte, para preguntarte si no pensás que en algún punto puede estar haciéndose como una burla burlarse un poco de la sencillez de cierta gente o de la ingenuidad de cierta gente, incluso de la, podríamos decir, de la imagen poco glamorosa de alguna gente del interior, del país incluso de paso te pregunto también, porque me hizo acordar un poco algunas cuestiones de la película El Ciudadano Ilustre y quería de paso saber tu opinión sobre esa película Bueno, qué sé yo, lo de la burla lo dejo para la mirada de cada uno mi intención no es burlarme como les decía recién a él, no encuentro demasiadas diferencias fundamentales o profundas entre la gala de anoche y esta Y no hablo públicamente del trabajo de mis colegas Hola, acá, acá, perdón Sí, mi pregunta es un poco en el mismo sentido, aunque yo no creo que la película se burle creo que incluso tiene como, digamos, los personajes son lo que son y hasta creo que hay también cierta ternura en muchos de ellos pero de todas formas te quería preguntar, como es como un límite delicado digamos, a qué cosas estuviste atento, digamos, no hacer o sea, en qué lugares no quisiste caer justamente para cuidar la película Y ahí está el juego como le decía antes a él, digo, burla, ternura esos son como todos adjetivos o miradas que lo pone cada uno de ustedes la película no te está diciendo qué te tiene que pasar con ella y no sé exactamente, muchas veces me preguntan esto porque parece que es recurrente y es como ya lo que hago que es ir a un límite, ir a una zona resbalosa y me gusta, no sé pero el cuidado no sé, está en como en tener confianza en uno mismo, para mí yo sé quién soy, sé lo que quiero hacer sé qué me provoca a mí ese material y esa gente y todo eso y me tengo la confianza para llevar eso al límite y provocar una incomodidad, sin duda eso está clarísimo no es casual, no es que, uy, se me escapó no, no, voy a una zona patinosa voy a meter los pies en el barro te voy a incomodar para que vos pienses cosas para que pienses inclusive si yo me estaré burlando si no seré una mala persona yo sé que no lo soy o eso creo pero bueno la mirada irónica puede ser filosa la mirada filosa puede ser maligna pero eso está también en cada uno yo dejo que cada uno use su mirada y su cerebro y propongo esto como un material para reflexionar para burlarse y como decía antes, reflexionar es sobre uno me parece también que quedarnos en pensar si lo burlé, si no lo burlé, si uno de capital se ríe de los del interior no sé, yo prefiero pensar que yo también estoy acá compitiendo por un premio y vine hasta acá y agarro un micrófono y hablo igual, todo lo mismo una cosa que me decía una frase que me quedó dando vueltas que me dijiste de entrada es todos somos ganadores es así, ¿no? todos somos ganadores y me parece que lo interesante si puedo sumar algo a lo que dijiste humildemente es que precisamente lo que me parece que logra es que nos planteemos nosotros como espectadores desde donde nos paramos la película y me parece que es lo más rico del material no solo es un estudio antropológico si se quiere, de un mundo sino también es muy bueno lo que hace en cuanto a plantearnos a nosotros cómo vemos las cosas usaste muchas veces la palabra mirada y creo que es clave lo que plantea el documental ¿no? hay otra pregunta por acá como teniendo en cuenta todo esto y en relación a tus otras pelis que en general siempre estás como más lejos de los sujetos y acá nunca apareces pero se te escucha la voz bastante y se ve ¿por qué decidiste usar como una voz en off distinta a la tuya que hablaba por vos y después como mostrarte también tan adentro a tu equipo digo, se ve tus sonidistas se ve todo eso ¿por qué? ¿por qué? mirá, lo de la voz en off sí, lo había usado una vez sola en una película pero era una voz en off distinta no era una primera persona que contaba el proceso de hacer la película sino una voz más de afuera pero es un amigo un buen actor con una muy buena voz es la misma voz que usé ahora y esta vez la usé en primera persona la verdad más que nada por una necesidad no era una idea a priori de voy a hacer un documental en primera persona porque yo o porque algo conmigo sino más bien para organizar el material el material no no terminaba de cuajar de hilar o no me parecía a mí qué sé yo me parecía que que le hacía bien a ese material algo que lo que lo acompañe que lo vaya llevando bueno entonces simplemente eso y después lo de mi voz lo de mi voz es simplemente también es por necesidad cuando cuando claramente el que está hablando está respondiendo algo dejo la pregunta y cuando el intercambio es interesante dejo la pregunta y si no 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 mucho más que eso y lo del final lo del equipo era más que nada para que se entienda que esa gente estaba en ese momento que nos estábamos conociendo por primera vez que estaba sucediendo en paralelo con lo que acababas de ver como para qué contar eso no sé si se entiende mucho sí me parece que es evidente se escucha de fondo que la premiación está como que terminó pero bueno durante todo este rato pasó esto entró la gente le di la mano se sentó una foto se puso un inalámbrico y se sentaron a hablar una pregunta más una cosa que no vale como pregunta no vale ¿por qué no vos hiciste los off vos? porque no me gusta escuchar mi voz y tengo un amigo que es muy buen actor habla muy bien se llama Federico Figueroa canta actúa es amigo perdón a mí también otra vez humildemente me parece que juega el que haya dos voces de un potencial director me parece que abre más la idea también a la ficción de lo que se está contando y todo eso digo abre el juego mucho sí también era eso como que de última no es verdad eso es como una forma de narrar eso y podía así podía abrir un juego más y correrme a mí como que ese yo tampoco soy yo es uno que decimos que hace la película pero tampoco es tan real es bastante real lo que fue pasando lo que se cuenta más de alguna manera es honesto con el proceso pero no es exactamente real cuando yo lo conozco en la película no es real yo no lo conocía ahí ni así pero bueno no te voy a contar todos los trucos también puede ser que quieras tener esa voz secretamente ¿no? obviamente obviamente ¿qué tal Héctor Pablo? felicitaciones genial la película bueno muchas gracias pero te quería preguntar a propósito de estas miradas que tiene cada uno respecto a la misma historia cuál fue tu intención en esta historia y si dentro de esa intención me trajo una sub pregunta está esto de cierto fraude de cierta estafa que hay a todos los participantes porque a esos tipos se les cobra vienen del interior viajan algunos capaz que no le entregan porque se confundieron estuvo eso